Y llego el sabor, siempre, siempre, la calidad de Cali Ella roba tu mirada, luce siempre de color Se ve buena, bien invitada, en la fiesta es la mejor Chicas malas, oh, chicas malas Ella rompe corazones, esa baby es lo mejor Quisiera robarle un beso, ser el dueño de su amor Chicas malas, oh, chicas malas Esa chica también duele, menea, menea, menea su cuerpo Ay, menea su cuerpo, menea, 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 menea Ay, menea su cuerpo, ay, menea su cuerpo Chicas malas, oh, chicas malas Chicas malas, oh, chicas malas Y para todas las chicas malas Siempre, siempre el sabor de Cali Ella roba tu mirada, luce siempre de color Se ve buena, bien invitada, en la fiesta es la mejor Chicas malas, oh, chicas malas Ella rompe corazones, esa baby es lo mejor Quisiera robar tu beso, ser el dueño de su amor Pa' mis amigos del barrio, le canto de corazón Pa' las mujeres bonitas, le canto con mucho amor Pa' los que van de parranda, yo toco con gran pasión Con cariño a mi mama Ay, mama Y es el sonido de mi cumbia Con cariño a mi mama Con cariño a mi mama Con cariño a mi mama Voy a brindar y con mi acordeón cantaré una cumbia Con amor voy a dedicar Y con respeto voy a evocar A los amigos que llevo dentro del corazón Con una cerveza La suerte cumbia para mi gente que tanto quiero A mis amigos de corazón Yo no cedo con esta canción Porque son parte de lo que siento y de lo que soy Esa mujer a mi me vuelve loco Su tumbao y su caminar Esa mujer a mi me vuelve loco Su peneo me hace delirar Esa mujer baila suavecito Baila pegadito, me hace suspirar Esa mujer es una locura Cuando me dio su cuerpo Siento ese calor de amor Es la mujer que me gusta Ella es todo un bombón Es la mujer que me gusta Ella tiene sabor Sabor, sabor Ay mami Tú me tienes loco Pero de amor Esa negra linda Que me tiene loco Tiene swing, tiene sabor Y los labios rojos Tiene swing, tiene sabor Y los labios rojos Parece figura De telenovela Ella es bien, pura pasión Ella es cosa buena Ella es bien, pura pasión Ella es cosa buena Negra que me tienes loco Y no me das tu calor Con el carmín de tus labios Píntame, píntame Pero no la camisa mami Que me van a matar Que me van a matar Y mi gente, mi gente Y las palmas no se sienten Al ritmo de Cali Al ritmo de Cali, Cali Al ritmo de Cali, Cali Hoy es mi cumbia buena Para gozar Lo que tu cuerpo Quiere pa' vacilar Hoy es mi cumbia Buena pa' gozar Lo que tu cuerpo Quiere pa' vacilar Hoy es mi cumbia buena Hoy es mi cumbia buena Para gozar Lo que tu cuerpo Quiere pa' vacilar Hoy es mi cumbia buena Para gozar Lo que tu cuerpo Quiere pa' vacilar Oye Esto es La diferencia de la calidad Kelly, Kelly Kelly ¿Quién es? Me parece verte En ese cuarto de hotel Donde nos juramos Amarnos hasta enloquecer Me parece oírte Y se estremece el corazón Que es solo una historia De un amante de ocasión Pero grabas en mí La marca de tus uñas En mi espalda Dejaste la fragancia De deseo Que me impregno el sudor Que te robe Pero tu estás en mí Y no puedo olvidarte Y que deseo Y aunque una noche y copas Fui tu dueño Si fue lo más intenso Que viví Pero grabaste en mí La marca de tus uñas En mi espalda Dejaste la fragancia Del deseo Que me impregno el sudor Que te robe Pero tu estás en mí Y no puedo olvidarte Y que deseo Y aunque una noche y copas Fui tu dueño Si fue lo más intenso Que viví Y vuelve otra vez La diferencia de la calidad Cali, cali Turísimo Con esa carita tan linda Con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa Tan vanidosa Pero tan vanidosa Con esa carita tan linda Con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa Tan vanidosa Pero tan vanidosa Y esto va con mucho cariño A Nicolás Forgiro Y su leva loca Tirriba esa Tirriba esa Ellos de la vida se mueren Ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere Por vanidosa Por vanidosa Ellos de la vida se mueren Ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere Por vanidosa Por vanidosa Gustavo Lionel Messi Te saluda tu grupo Cali, cali Los dueños de la calidad Negra Ábreme la puerta Que no tengo mucho amor Quiero entregártelo Ay, mi negra Que estás bien buena Escucha mi corazón Te dé pasión por vos Así, así Late mi corazón 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 Así, así, late mi corazón Así, así, late mi corazón Y vuelvo otra vez, la cumbia con clase Para bailar, solo más Suavecito, pero con ganas Muevelo sabroso, ay mi negra linda que me matas Suavecito, pero con ganas Muevelo sabroso, ay mi negra linda que me matas A mí me gusta que lo muevas Y es pegajito, que es sabrosito Que cuando mueves tu cadera Me vuelve loco, loco, loquito Tu menejito Suavecito, pero con ganas Muevelo sabroso, ay mi negra linda que me matas Y esta es la cumbia con clase La que bailar te hace ¿Tú qué dices? Juan Roldán Suavecito, pero con ganas Muevelo sabroso, ay mi negra linda que me matas Suavecito, pero con ganas Muevelo sabroso, ay mi negra linda que me matas El movimiento es suave, suavecito, suavecito Con el baile de tu cadera Me vuelve loco, loco, loquito Tu menejito Sabe que me estás matando Con tu movimiento Nena tú me vuelves loco Eso es lo que estoy sintiendo Sabe que me estás matando Suavecito, pero con ganas Muevelo sabroso, ay mi negra linda que me matas Suavecito, suavecito, para abajo Suavecito, suavecito, para abajo Suave, pero sabroso Y nuevamente El poder de la cumbia Es cali, cali Con sabor Ando buscando un cariño Ando buscando un amor Yo la busco por el baile En el yopi, pero no Si no encuentro un amorcito A la parra la me voy Y me mato con la música A alegrar mi corazón Mucha música, mucha música Para ponerme sabroso Mucha música, mucha música Para alegrar mi corazón Mucha música, mucha música Para ponerme sabroso Mucha música, mucha música Para alegrar mi corazón Jumpa Esto sí que es la locura Ella dulzura, gusta el chocolate Mi corazón que late, que late Ella botón, que está para comerla Y si se mueve, se mueve Me hace la cabeza Ay, mami No te muevas Que me vas a matar Y este es el sabor de cali ¡Cuidado que te pisa! Muévete sabroso Pero con ganas Porque mi gente Baila que baila A mí me gusta Como ella goza Con ese cuerpo Sabe sabrosa Muévete Muévete Oye, te trago mi sabor pa' que lo goce Este es mi ritmo buena pa' bailarlo Menea tu cadea para abajo Oye, yo quiero abrazarlo en tu cadera Yo quiero gozarlo bien pegado Y quiero bailar de medio lado Pa' que lo goce Tijera con sabor pa' que lo goce Pa' que lo goce Bailando bien pegado pa' que lo goce Pa' abajo Menea, menea, menea Pa' arriba Menea, menea tu cadera Oye, y esto es Cali, Cali Y el que imitó De Río de Janeiro Se murió Pa' que lo goce Tijera con sabor pa' que lo goce Pa' que lo goce Bailando bien pegado pa' que lo goce Pa' abajo Menea, menea, menea Pa' arriba Menea, menea tu cadera Oye Cumbia para bailar Cumbia para gozar Upa Oye, que bueno va Con todo el sabor de Cali Siempre, siempre Sabor y con sabor Vamos a ver Cumbia para bailar Si yo volvería a nacer Quisiera ser una cumbia Pa' hacer bailar a mi negra Pa' que mueva la cadera Para alegrar a mi gente Con la cumbia buena Cumbia para bailar Cumbia para gozar Cumbia para bailar Cumbia para gozar Ay, mi cumbia tiene sabor Con su magia que enamora Y es la reina de la fiesta Mi cumbia es la más sabrosa En el calor de mi gente Una de Colombia Cumbia para bailar Cumbia para gozar Cumbia para bailar Cumbia para gozar Si de sabor se trata Aquí está cal Con mucha calidad Sabor y con Y en cosa buena Si yo volvería a nacer Quisiera ser una cumbia Pa' hacer bailar a mi negra Pa' que mueva la cadera Para alegrar a mi gente Con la cumbia buena Cumbia para bailar Cumbia para gozar Cumbia para bailar Cumbia para gozar Ay, mi cumbia tiene sabor Con su magia que enamora Y es la reina de la fiesta Mi cumbia es la más sabrosa Mi cumbia es la más sabrosa Y en el calor de mi gente Una de Colombia Cumbia para bailar Cumbia para gozar 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 Cumbia para bailar La noche más linda la viví contigo Por eso yo quiero gritarle a la gente que me sienta feliz Que cambió mi rostro y ahora se dibuja una sonrisa nueva Y tú tienes la culpa de las alegrías de mi corazón Por eso te quiero, por eso te sueño, por eso yo vivo Te quiero, te quiero, por eso no vivo Te extraño, te sueño, cariñito mío Se toca en el baresal a la Santa Catalina A focado del altar estaba la acordeomita Tocando unos chamamé al compadre rodeado Me levanté y lo aguanté y le quité la dama al comisario Mi ponchillo colorado me luché sobre la zaca Me arrebó todo el altar, desapateada, milicada Y entre reventar el huiche y el hollar de la perrada Este anteillo de las mujeres que caían de mañana Voltearon el alambra a otros montados a su tal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!